Taller de matemáticas, para el nivel de preescolar y primaria, para enseñar a nuestros niños a sumar, restar, multiplicar, dividir, y hacer fracciones. Se necesita que conozcan, cuanto es 2 más 2, o que representa medio kilo de huevo, o un cuarto de azúcar. El taller de matemáticas les ayudará a que aprendan de manera fácil y divertida. Contiene, kits de números y símbolos, piezas de FOMI en diversos colores del número del 0 al 9, y símbolos de, más, menos, igual, mayor que, menor que. Kits de fracciones, con piezas de un entero hasta 12 fracciones. En FOMI, con impresión en serigrafía en ambos lados, en diversos colores. Un manual impreso a una tinta. En tamaño carta con definiciones sencillas, ejemplos y ejercicios. Cuenta con código QR. En cada tema, da acceso a explicaciones animadas, y narradas en español. En español. El denominador de una fracción indica el número de partes iguales en que se encuentra dividido el entero. Un quinto. Dos quintos. Tres quintos. Cuatro quintos. Cinco quintos. El entero, se encuentra dividido, en cinco partes iguales. Por lo tanto, decimos que el denominador, es, cinco. Y se llaman, quintos. El código. QR. Lo podrá, ver, y oír en el teléfono celular. Tableta o computadora. Seis tarjetas, para descargar. Seis programas a su computadora, con treinta y seis módulos donde jugarán sus pequeños, con las matemáticas. Desarrolla la habilidad lógico-matemáticas. Anticipar lo que sigue en patrones e identifica elementos faltantes. Y aprenderá las fracciones. Son programas multimedia totalmente interactivos y narrados en español. Creados para la enseñanza de nivel. Preescolar y primaria. Cada juego cuenta con la descripción del objetivo, que se pretende lograr. Y un ejemplo de los ejercicios a realizar. Se pueden consultar e imprimir los avances que se lleva por cada tema.